¡Viva la opinión del Carmen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos el doble de una vez para otro! ¡Tienes que tu madre! Sí, si fuimos para mí, me tiramos para allá. ¿Cómo están los labios? ¿Por qué es eso? Ahora sí va. ¿Y es final? ¿Te quedas adelante? Vilar, ¿qué te pones detrás? Detrás de David. ¡No te hizo ahí! ¡Viva! 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 ¡Gracias!